Háblame otra vez de ella. ¿Por qué? Sé que te gusta recordarla. Era guapa. Para mí era perfecta. No, no te la invites a recitar las palabras. Cierra los ojos y recuérdala. Joder, más quisiera yo dejar mi fantasma de lado. Mis errores, las cuestiones del pasado. Empezar de cero, fingir que nunca he asistido. Poner mi mejor sonrisa y aguantar el aguacero. Tú eres mi puta temática, mi musa diabólica. Un recuerdo que me ronda por esta cabeza loca. Borracho viendo la aurora, dale otra vuelta a la rueca. Tu jarta de amor a otro, mis pinchazos en la nuca. Te juro que me la toca, no es eso lo que me duele. Es que desde que te fuiste ninguna mujer me vale. ¿De qué sirve ser primero si luego pierdes la pole? Tengo el corazón helado como el temple de Raikkonen. Olvidao como Hakkinen, sigo vivo como el Elche. Llegará un día que el karma me dé su mejor crochet. Y hoy mi gusto raro es el dolor en mi fetiche. Apunta al centro del pecho, nena, dispara y touché. Traigo calidad Versace dentro de un cuerpo de C. Mi meta es sobrevivir casi desde que amanece. Creo que ya ni me late, venga cielo, alégrate. Que al menos te dan 10 euros por dejármene de guace, puta. Lo uno todo y consigo sentir a esa persona. Lo bastante como para saber cuánto la he hecho de menos. Y cuánto odio a la persona que nos la arrebató. Hoy me levanto violento, mamá, esconde los cuchillos. El mundo me hincha la polla más que la vena del cuello. Siento un odio placentero cuando recuerdo tu coño. Como la boca de un nazi reventada en un bordillo. Soy como el que siempre busca pero casi nunca encuentra. ¿Qué vas a contarme tú? De tener la suerte en contra. Escribiendo a puño y letra mi testamento con tinta. Joder, yo lo daba a todo solo por verte contenta. Pero ya no. Rehabilitado a los lenos. Mi querida Yuko, no me hizo inmune a tu veneno. En medio metro tus piernas, yo tengo la mejor crono. Sé que ya te ha follado otro, pero como yo ninguno. Ácido como el sulfuro. Echando gasoil al fuego. A veces así avivo la llama y veo París arder entero. Ni por fama, ni por groupie, ni siquiera por dinero. Si hago esto no es por gusto, es por tapar mis agujeros.